Ahora mi voz se escucha más fuerte, ha llegado el momento de que todo lo que quiero se haga realidad. Escucho tu voz llena de esperanza, somos todos, somos uno, nuestra tierra se merece lo mejor. Son los niños, son las madres, cada uno de nosotros volverá, vengo a soñar, nuestra tierra, nuestra gente, con sus valles y sonrisas llevarán, vengo a soñar. Desde el Hotel Campestre Carlacá, ubicado entre la vía que el municipio de Calarcá conduce a La Bella, les damos la bienvenida a esta emisión del programa institucional Quindío Firme. El gobierno departamental acompaña con firmeza la celebración de los 127 años de la Villa del Cacique. Por eso desde aquí conoceremos las más recientes gestiones adelantadas por la gobernadora del Quindío, Sandra Paola Hurtado Palacio. Bienvenidos. Carlos Iván Márquez, director de la Unidad de Gestión del Riesgo y Desastres, exaltó la labor de alta gerencia realizada por la gobernadora del Quindío, Sandra Paola Hurtado Palacio, en la consecución de recursos para atender oportunamente las emergencias. Carlos Iván Márquez, director de la Oficina Nacional de Gestión del Riesgo de la Presidencia de la República, entregó una distinción del organismo a la mandataria del Quindío, Sandra Paola Hurtado Palacio. El acto se cumplió durante la reunión que se realizó en el Quindío de los delegados departamentales de gestión del riesgo provenientes de los departamentos del país. Y la gobernadora de las botas puestas, como lo he dicho, porque cada vez que hay una situación de emergencia, sea en el departamento del Quindío o en las zonas del entorno del departamento, disponible, y colocando siempre al departamento en primera fila para ayudar cuando sea requerido. Entonces, es merecedora no solamente este reconocimiento, sino de la admiración por lo que está haciendo en materia de gestión del riesgo. Las labores en gestión y prevención del gobierno quindiano le han llevado a ser reconocida en el país como una de las administraciones más aventajadas en el tema. La mandataria señaló que ese es un compromiso de vida y que la exaltación es para la región por aprender de las experiencias. Ya lo que sí, un homenaje que me está rindiendo la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, en cabeza del doctor Carlos Iván Márquez, me siento muy honrada, obviamente porque es una distinción a una gobernadora con las botas puestas, pero más allá de la gobernadora, esto representa verdaderamente el compromiso y la gran humanización con la que hemos venido trabajando desde el departamento del Quindío en gestión del riesgo. Hoy, pues nos ponen como referente a nivel nacional, nos ponen el paradigma, además de, nos estimulan para seguir trabajando en esto, creemos firmemente en la gestión nacional del riesgo. Durante tres días, todos los delegados departamentales de gestión del riesgo se reunieron en Montenegro, Quindío, para unificar pautas de trabajo en el tema de la prevención. Un llamado urgente realizó la Oficina de Ingresos Públicos del departamento para que los usuarios del impuesto vehicular, que aún se encuentra pendiente del pago, lo hagan antes del 5 de julio. La secretaria de Hacienda en la gobernación del Quindío, María Victoria Giraldo Londoño, recordó que el próximo miércoles vence el último plazo para los propietarios que deben cancelar el impuesto de vehículos, con placas del 801 al 999, al igual que para los de motos, de más de 125 centímetros cúbicos, que aún no han hecho el pago correspondiente. Pues invitamos a que las personas también se acerquen, si quieren realizan un acuerdo de pago y puedan pagar parcialmente o cada mes hacer el abono a esta deuda para que corte de inmediato los intereses. Y en el momento en que la gobernación lo emplace, va a generar doblemente la multa. Pienso que esta es una gran oportunidad para todos de ponerse en el día con el departamento del Quindío. Ya hoy, precisamente, lamentablemente, por el ejercicio de nuestra función, porque debemos hacerlo, hoy salen 2.500 embargos. Las sanciones son onerosas para los deudores que se alcancen en la cancelación de esa responsabilidad. El no pago oportuno de este impuesto, que puede ser 50 o 45 mil pesos por el año, al día siguiente ya de la sola sanción son 134 mil pesos, más el valor del impuesto. El próximo miércoles termina el plazo y la Administración Departamental espera que los sucesivos llamados para la cancelación del impuesto hayan sido atendidos por todos los usuarios. La gobernadora Sandra Paola Hurtado Palacio llevó a cabo en los municipios una pormenorizada socialización del informe de rendición de cuentas. Todo esto previo a la gran audiencia que se realizará el próximo domingo 30 de junio a partir de las 8 de la mañana en el Centro Cultural Metropolitano de Convenciones. Bajo el lema, la transparencia se pone de moda. La mandataria Sandra Paola Hurtado Palacio llevó a cabo con su equipo de trabajo la socialización del informe de gestión del gobierno departamental durante la vigencia 2012. Todas las comunidades quindianas tomaron parte en las jornadas que se caracterizaron por su espíritu inclusivo y democrático, en donde se abrieron espacios de diálogo e intercambio de conceptos entre gobierno y comunidades. Sí tenemos la convicción de que estos cuatro años por lo menos van a dejar huella en que insistimos de manera permanente en trabajar en todos los sectores y dejar un granito de arena. Calarca, Armenia, Circasia, Buenavista y Montenegro fueron los epicentros de los encuentros preparatorios para la gran rendición de cuentas de las actuaciones del gobierno departamental durante el año anterior, que se realizará este domingo 30 de junio en el Centro Metropolitano de Convenciones de Armenia desde las 8 de la mañana. Pero sí quisimos hacer unas zonales para que la gente empiece de manera lúdica a entender la importancia que tiene un plan de desarrollo, el seguimiento al plan de desarrollo y a convertir este escenario en un escenario de retroalimentación también del gobierno departamental, de priorización, de validación de las necesidades y además escuchar a la gente, porque llevamos año y medio y lo que queremos es no equivocarnos y verdaderamente acercarnos a que a través de las acciones y los proyectos que hemos emprendido realmente estamos llegando a impactar y a beneficiar a la comunidad. Aquí en día ha sido un ejercicio excelente, un ejercicio en donde ha participado la Junta de Dección Comunal, los concejales, los alcaldes y obviamente los líderes comunitarios, madres comunitarias y demás que tienen inquietudes y demás población que tienen inquietudes frente al desarrollo de varios de los programas, han sido propositivos también en gran medida, han hecho propuestas y eso es lo que queremos. La socialización fue de buen recibo por parte de comunidad y de la dirigencia política. Pues es por eso que estamos acá presentes, escuchando todo el informe que ya está dando, todo el buen trabajo que ya está haciendo por nuestro municipio y por todo nuestro departamento. Yo pienso que la democracia se está abriendo camino de manera muy sólida en nuestro departamento, pues ya tuvimos la oportunidad en el centro de convenciones de participar en la priorización de proyectos para la inversión de los recursos de las regalías y ahora en esta gira por los distintos municipios del departamento podemos escuchar cómo se está haciendo la ejecución del plan de desarrollo, qué programas, qué proyectos, cuáles metas están avanzando en cada uno de los municipios y esto es fundamental, que las comunidades conozcan cómo viene priorizando la administración departamental, sus problemáticas, sus necesidades y cómo van a ser atendidas. También las autoridades administrativas y de seguridad acudieron a estas jornadas y destacaron el ejercicio. Yo creo que el proceso fue muy positivo, lograr que los circasianos vean qué viene adelantando nuestra gobernadora, que el equipo de trabajo de la administración municipal también entienda cómo podemos articular algunos otros procesos para hacer efectivo esos programas y el plan de desarrollo departamental. La mandataria finalmente expresó que este fue un ejercicio voluntario al que su administración no está obligada, pero que se llevó a cabo con el fin de empoderar a todos los quindianos de lo que debe ser su presente y futuro a partir del buen manejo de los recursos públicos. Cerca de 3.000 campesinos provenientes de 20 veredas del municipio de Quimbaya celebraron con la gobernadora del Quindío, Sandra Paola Hurtado Palacio, el Día del Campesino. Los homenajeados además contaron con el acompañamiento del representante a la Cámara, Atilano Giraldo, y del alcalde de la localidad, John Edgar Pérez Rojas. En Quimbaya, el municipio Luz del departamento del Quindío, fue celebrado el pasado 23 de junio el Día del Campesino por parte de la Alcaldía y la Gobernación del Quindío. En este homenaje estuvieron presentes la gobernadora Sandra Paola Hurtado Palacio, el alcalde John Edgar Pérez Rojas, el representante Atilano Giraldo, el diputado César Rondoño y el equipo de trabajo de los funcionarios públicos del departamento y la Gobernación Municipal. A los campesinos, patrimonio vivo y razón de ser del paisaje cultural cafetero, les fue rendido un cariñoso homenaje, donde hubo regalos, actos culturales, rifas y una mañana llena de muchos elogios a estos invitados de 20 veredas. Los trabajadores del campo se divirtieron y manifestaron su gratitud a la gobernadora Sandra Paola Hurtado Palacio con trovas y la participación alegre de todas las actividades. A la señora gobernadora la quiero felicitar, hoy en este día la quiero felicitar, a todos los campesinos les quiero aconsejar que con la gobernadora siempre debemos estar. En todo caso hay que felicitarla en este día y a los campesinos, yo como campesino felicito, y en esa poesía que les dije, que la guarden porque uno todos los días dice gracias a Dios por darnos la vida, que es lo especial para nosotros, para seguir luchando, trabajando para llevar la comida a la ciudad. En el marco de la celebración del Día del Campesino en el municipio de Quimbaya, el pasado 23 de junio, se hicieron importantes anuncios en inversión vial para el departamento por parte del representante de la Cámara, Atilano Giraldo. Ya están aprobados más de 15.000 millones, entre 15.000 y 16.000 millones presupuesto 2012 para el departamento del Quindío, y este presupuesto 2013 ya también estamos llegando a los 15.000, de aquí a fines de julio estamos completamente seguros que vamos a subir los 16.000, así que estamos hablando que con esos dos recursos vamos a tener para el departamento del Quindío de vías terciarias más de 30.000 millones de pesos. La mandataria quindiana se pronunció sobre estos recursos y la gran gestión con envías para el mejoramiento de vías terciarias en todo el departamento. Estamos muy contentos porque ayer nos acaban de confirmar 6.500 millones de pesos más en obras que van a tener lugar en el municipio de Quimbaya, en el municipio de Tevay, en el municipio de Montenegro, en el municipio de Nocecasas, que tanto lo han pedido, en el municipio de Pijao y en Génova, ahí estamos teniendo 6.500 millones de pesos más que se firmarán esta misma semana, me lo confirmó el representante de la Cámara, Atilano Giraldo, quien también de la misma manera me confirma que hay 5.000 más que están por llegar, son gestiones importantes que hay que reconocer al parlamentario y que obviamente también estamos muy contentos porque nos acaban de incluir en el COMPES que se va a presentar en el mes de agosto para el plan de expansión de vías nacionales. En este mismo espacio, Hurtado Palacio y Atilano Giraldo manifestaron su compromiso en continuar con los diálogos y la concertación con el gobierno nacional para evitar a toda costa otro paro por parte de los cafeteros. Pero la verdad es que no es suficiente, Jorge y televidentes, producir una roba de café vale aproximadamente 70.000 pesos y con la ayuda del gobierno estamos llegando a 62, 63, máximo 65.000 pesos, así que tenemos que seguir trabajando, de verdad que a veces no entiende uno, cuando el dólar sube entonces la cotización en libra del café baja y cuando sube la libra del café entonces el dólar baja, ojalá, de verdad, y siempre vivimos los caficultores porque yo también soy caficultor con la ilusión de que algún día las dos cosas se encuentren pero subiendo y que el precio del café sea de verdad justo con lo que se gasta pues para producir una roba de café. Yo lo he dicho de manera clara, yo sí pienso que se ha avanzado en gran medida en torno a este proceso que no tiene por qué haber de ninguna manera una nueva movilización, que si bien es cierto obviamente faltan cosas y sabemos que estamos haciendo el oficio para que se les cumpla con todo lo que se ha pactado pues también es cierto que no podemos de ninguna manera obligar a través de la fuerza mecanismos que podemos hacer visibles a través de la concertación. Así que mi mirada es que al 3 de julio en la asamblea se dará paso a un balance, un balance que si bien es cierto no es el que están esperando toda la gente, si tenemos claro que la gente va a entender que hay mecanismos administrativos que limitan muchísimo el alcance del Estado pero que estamos avanzando y que obviamente, seguramente esta semana vamos a avanzar mucho más. En el ambiente de fiestas en Calarcá, Día del Campesino en Génova y el aniversario de los 47 años del departamento el 1 de julio en Quimbaya, a partir de las 8 de la noche, la gobernadora ratifica su compromiso en apoyar estas celebraciones y hace la invitación a propios y visitantes. Esperamos un gran evento, invitamos obviamente a todos los colombianos a que se vinculen y a que participen de estas festividades en donde vamos a tener también la segunda celebración del Carnaval de Paisaje Cultural Cafetero y en el marco también de las festividades tanto de Calarcá, en el marco de las festividades de Calarcá estaremos también presenciando en el municipio de Quimbaya el 1 de julio, aniversario del departamento del Quindío con la parada militar en las horas de la noche que va a estar obviamente acompañada por el gobierno departamental y por todos los gobiernos municipales que celebran los 47 años del departamento del Quindío. También en Quimbaya la gobernadora se pronunció sobre las obras que serán ejecutadas por la Unidad de Gestión del Riesgo Nacional en cabeza del doctor Carlos Iván Márquez para recuperar los daños a causa de la ola invernal. Nos confirmó la construcción de los puentes de Navarco Alto y Navarco Bajo, esta semana llega al cronograma de obra de esos dos puentes y obviamente él nos dice que muy rápidamente van a ser construidos para facilitar obviamente la comunidad salentina que tanto está esperando este tipo de obras. En el Hotel Campestre Carlacá usted podrá disfrutar de la fantasía de dormir en una casa en el aire. El hotel conserva en su diseño la majestuosa arquitectura colonial paisa declarada Patrimonio Cultural Colombiano. La estadía se caracteriza por la tranquilidad y el disfrute en medio de la naturaleza. Además ofrece a sus visitantes amplias instalaciones, confortables habitaciones y un restaurante donde puede disfrutar de la mejor gastronomía típica colombiana e internacional. Realice sus reservas a través del número celular 315-471-7373. El gobierno departamental extiende una cordial invitación para que el próximo sábado acompañemos Acompañemos al municipio de Génova que celebra los 110 años de fundación. El alcalde Mario Albert Cañán López invitó a todos los indianos para asistir a la celebración aniversaria de su municipio el próximo sábado 29 de junio cuando se cumplen 110 años de vida administrativa. Invitarlos a todas las personas amigas de Génova que sientan un afecto por Génova, que hayan vivido a que tengan familia en Génova y las colonias, a que vayan a disfrutar de estas hermosas fiestas de pueblo en el cual va el reinado, la familia Castañeda, el yipado y muchas cosas más, artistas de talla nacional. Esperamos pasarla muy bien este año con la compañía del gobierno departamental y que sea una fiesta totalmente para los propios y personas amigas de nuestro municipio. En la ocasión se conmemora con el acompañamiento de la gobernación del Quindío el Día del Campesino en donde se exaltará la labor de los labriegos en el municipio de Génova. En Quindío Pirme les contamos el avance en los procesos de tecnología. Conozca los detalles del quinto concurso departamental de robótica y además la ruta de acceso para averiguar los procesos de contratación a través de nuestra página web www.quindío.gov.co. El quinto torneo departamental de robótica realizado en el Centro Comercial Bolívar de Armenia, organizado por el Instituto Late Baida, fue el espacio para que los estudiantes del Quindío presentaran sus creaciones, demostrando conocimientos en matemáticas, física, electrónica y sobre todo aptitudes para la competencia respetuosa. Pues estamos hoy acompañando aquí en calidad de Vive Labs, estos son los espacios que estamos buscando en la región, que los jóvenes desarrollen sus capacidades, sus talentos y que ellos encuentren estos espacios porque si se los proporcionamos ahí estamos apoyando estos talentos. La gobernación del Quindío viene apoyando proyectos educativos que combinen el uso de tecnología y la preservación del medio ambiente, como el del Instituto Late Baida, denominado Robótica Escolar con Reciclaje de Residuos Electrónicos. En este evento, que convocó a 103 competidores de diferentes sectores educativos del Quindío, Cristian David Guzmán, tecnólogo en electrónica graduado del SENA, fue el participante más premiado en las diferentes categorías, como fueron Velocidad, Fuerza y Seguidor de Línea. Como parte de la transparencia en los procesos que se llevan a cabo en la gobernación del Quindío, las contrataciones pueden seguirse en www.quindío.gov.co desde el índex o página principal, así como por la sección de la Secretaría Jurídica ubicada en el menú lateral izquierdo y por el ícono del portal único de contratación al final del website. Continuamos viendo otras gestiones de la gobernadora del Quindío, Sandra Paola, Hurtado Palacio en Quindío Firme. Con 112 productores, comercializadores e invitados especiales, la gobernadora del Quindío dio la bienvenida al nuevo renglón económico del departamento, un producto que en los actuales momentos y según las estadísticas regionales, crece en producción y proyección, el aguacate. Estamos jalonando la cadena del aguacate y específicamente dando a conocer a los productores que ya existe un consejo regional de la cadena de aguacate conformado por Calda, Rizaralda, Quindío, Norte del Valle y Tolino, con el fin de que esa sea la instancia en la cual los productores expresen sus inquietudes para llevarlas ante el gobierno estatal y poder trazar las políticas que el sector necesita. Los expertos de la Asociación Hortofrutícola de Colombia, Asofrucol, aseguraron que en Colombia hay cuatro fincas certificadas, 60 productores de aguacate registrados y que para el 2015 se buscará tener unas 5.000 toneladas año en 500 hectáreas. Pues sí, se está adoptando mucho el cultivo de aguacate, ya pues visto por el problema del café que ha habido y ha tenido mucha acogida. El problema que tenemos es sobre la comercialización. Lo que sucede es que hay que estar muy organizado, hay que tener unas cadenas productivas interesantes que puedan llegar al mercado. Si no estamos organizados no estamos en nada, porque necesitamos una certificación para poder exportar. A mí me parece maravilloso porque es una manera de entrar directamente al campo, al campesino, ayudar al campesino y ayudar con la ayuda técnica y estamos en el mejor suelo térmico del mundo. Asofrua será la organización encargada de reunir a los productores locales para trabajar en la cadena regional del que hacen parte todos los departamentos del eje cafetero y en donde el Quindío ya tiene dos puestos asegurados. Al final del evento las conclusiones giraron en torno a formar escuelas de campo del cultivo en la región. Que los campesinos adopten las buenas prácticas agrícolas para que sean competitivos y puedan certificarse. Llegaron la reina del café, 18 veldades representantes de los departamentos colombianos tradicionalmente asistentes a las fiestas de Calarcá que este año celebra 127 años. Llegaron la reina del café, 18 veldades representantes de los departamentos colombianos El gobernador encargado, Julio Ernesto Espina, les dio la bienvenida al corazón del paisaje cultural cafetero. Les damos un reconocimiento en nombre de la señora gobernadora, como les decía, a las 18 reinas que hoy nos acompañan, incluyendo la reina del departamento del Quindío, la reina anfitriona. Posteriormente, las declararon huéspedes de honor y ellas hablaron de su llegada al Quindío y se presentaron. Y sí, impresionada porque tengo muchísimas competencias, son 17 candidatas preciosas, hermosas, pero esta vez Rizaralda mandó una representante fuerte y vamos a llevarnos esa corona. El reinado nacional de café ha recibido a todas las reinas con mucho calor humano, como calarqueños y como quindianos que somos, queremos darle la bienvenida y que se sientan en casa. Bueno, queremos invitarlos a todo el país a que este fin de semana vengan a Calarca a ver estas preciosas de todos los departamentos y a ver el reinado nacional del café. Me siento como si estuviera en mi departamento, en ningún momento me he sentido sola, no he sentido la lejanía, todo el mundo nos ha recibido de una forma espectacular. Me siento feliz, estoy feliz representando mi departamento, este gremio tan hermoso como él es el gremio cafetero. Bueno, efectivamente vengo de una tierra bastante folclórica, vengo de la tierra de los indígenas Zenú, del Valle del Sinú, vengo de la tierra de la capital ganadera de Colombia y realmente la caña flecha. Hay cosas maravillosas por Córdoba que definitivamente vale la pena mostrar. Entonces espero dar lo mejor de mí, demostrar mis conocimientos y sobre todo dar a conocer que la reina no solo es belleza, también es inteligencia, actitud y sobre todo espero hacer una excelente representación de mi departamento. Poder conocer este gran departamento me ha parecido muy hermoso, tiene unos paisajes muy especiales y pues contenta de estar acá con ustedes compartiendo. La verdad es un poquito difícil llegar cansada a un certamen como este, ¿no? El Valle del Cauca tengo muchísimo por enseñar, primero que todo mostrar la gran persona que somos nosotros los vallecaucanos, que somos unas grandes personas hospitalarias, tenemos un gran carisma. Muchas gracias por la bienvenida, he tratado de leer un poco sobre el departamento y pues sé que es uno de los departamentos más hermosos. El departamento del Meta es rico en su fauna, en su flora y la riqueza hídrica lo caracteriza a nivel nacional e internacional, entonces ese es el atractivo más grande que nosotros tenemos, los paisajes. El recibimiento fue espectacular, los calarqueños son gente muy colaboradora y con muchas ganas de que ya llegue el gran momento. Este fin de semana es la coronación de la nueva reina, viajará a Caldas a participar del reinado internacional del café. El mejor plan para este fin de semana festivo está en el Quindío. El sábado la gobernadora Sandra Paola Hurtado Palacio acompañará a los calarqueños en el solemne Tedeum por los 127 años de la Villa del Cacique. En horas de la tarde disfruta del desfile del paisaje cultural cafetero. El domingo llega el afamado concurso del Yipao y en la noche conoceremos en la velada de elección y coronación quien es la nueva reina nacional del café. Toda la programación y todas las gestiones de la gobernadora Sandra Paola Hurtado Palacio, usted las puede consultar a través de nuestra página web www.quindío.gov.co. Hasta pronto. Ahora mi voz se escucha más fuerte Ha llegado el momento de que en todo lo que quiero se haga realidad Escucho tu voz llena de esperanza